Señor, abre mis labios Venid, aclamemos al Señor Demos vitores a la roca que nos salva Aleluya Venid, aclamemos al Señor Demos vitores a la roca que nos salva Aleluya El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca en la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Rigen los pueblos, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra, todo su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga a aquel Etemán hasta los confines del orbe. Amén, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Venir, aclaremos al Señor, de los víctores a las rocas que nos salvan. Aleluya. Este es verdad que la constancia del alma del día de hoy Son las curas, adiantes y bellas, por gracia de Dios Este es verdad que yo siento en mi vida, muy dentro de mí Que la gracia de Dios es mi gracia, que no merezcí Este es verdad que la gracia del Padre, en Cristo Jesús Es la gloria de los hombres del mundo, a la luz en luz Es verdad que la pascua de Cristo es pascua por mí Es su muerte y victoria, mi tierra, eterno vivir Viviré en alabanza, Santo Padre, que al Hijo nos dio Viviré en alabanza, Santo Padre, que al Hijo nos dio Por ti madrugo Dios mío Para contemplar tu fuerza y tu gloria Aleluya Aleluya Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo Mi alma está sedienta de mí Mi carne tiene ansia de mí Como tierra de secar, Dios, por la espada sin alma Como te contemplaba el Santo Padre, Santo Padre Toda tu fuerza y tu gloria Tu gracia para el paz de la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida me bendeciré, te has alejado a los cinco cantos bien. Toda mi vida me bendeciré, te has alejado a los cinco cantos bien. Mi alma está unida a mí, y mi tierra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era del principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos más. Oh, ven al grupo Dios mío, para contemplar tu fuerza y tu gloria. En medio de las llamas, los tres jóvenes unánimes cantaban. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y prohibido a su pueblo. Sucedamos una fuerza de salvación en la casa de Navidad y sus siervos. Amén. 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 Así la misericordia que tuvo con nuestros males, recordando su santo alianza, y el juramento que juró a nuestro Padre Amén. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los hereditos, que decidimos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y ahora, mi niño, te llamarás profeta del Mísico, porque ya es delante del Señor, a preparar sus caminos. Amén. 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 Tu bondades recibimos, con acción de gracias, las primicias de este día, te pedimos que el recuerdo de tu santa resurrección sea nuestro gozo durante este domingo. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que tu Espíritu Santo nos enseñe a cumplir tu voluntad y que tu sabiduría dirija hoy todas nuestras acciones. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que al celebrar la Eucaristía de este domingo, tu palabra nos llene de gozo y que la participación en el banquete de tu amor haga crecer nuestra esperanza. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Que sepamos contemplar las maravillas que tu generosidad nos concede y vivamos durante todo el día en acción de gracias. Tú que eres nuestra vida y nuestra salvación, Señor, ten piedad. Digamos ahora todos juntos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Sala, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo. Concédenos por su intercesión, profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén. 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 victorias a la roca que nos salva. Entremos ante la gloria de gracia, aplámonos y ocultanos. El día aplastemos al Señor, tenemos victorias a la roca que nos salva. Entremos ante la gloria de gracia, aplámonos y ocultanos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses, que ven en sus manos las imas de la tierra y son suyas las cumbres de los montes. El día aplastemos al Señor, vemos victorias a la roca que nos salva. Entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con cantos. Suyo es el mar porque lo hizo, la tierra firme que sus manos modelaron. Entremos y postrémonos por tierra, bendición al Señor nuestro Creador. El día aplastemos al Señor, bendición al Señor nuestro Creador. hemos victorias a la roca que nos salva. Entremos también la gloria de gracia, aclamándolo con cantos. El día aplastemos al Señor, porque el Señor es nuestro Dios y nosotros un pueblo escogido. Somos el rebaño que el día ojalá escuche eso en su voz. Que el día aplastemos al Señor, que el día aplastemos al Señor, debemos victorias a la roca que nos salva. Vendremos ángeles dándole gracias, aclamándolo con canto. No es duecha es el corazón, como el día le pasa en el desierto, cuando nuestros padres me pusieron la prueba, me tentaron a unirrejo mis obras. Venid, aclamemos al Señor, demos victores a la roca que nos salva, venid, entremos ante Él dándole gracias, aclamándolo con canto. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo, nos colma con su alegría y con su paz, esté con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, mis queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyá. Recibimos en esta santa misa a los peregrinos de Comercial Rochefrance. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias, y le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le piden. Hoy estamos celebrando, hermanos, el Domingo Mundial de las Misiones, el popular domingo que se llama Domundo. El lema de este año es, cambia el mundo. Si nosotros somos felices con el conocimiento de Jesucristo, hemos de optar por que la gran mayoría de nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo tengan la felicidad que trae Jesús a sus cuerpos y almas. Hoy, también la palabra de Dios nos sitúa una vez más entre la divergencia que existe entre Jesús y nosotros. aprendamos, hermanos, a seguir el camino real de Jesús, el de la entrega a todos por el sacrificio. Acerquémonos, pues, y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Arrepentidos, digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros, Señor, ven piedad de nosotros. Señor, ven piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria. Gloria a Dios en el cielo. En la tierra pasa los nombres y ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Le damos gracias por tu inmensa gloria, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Jesucristo, Ordeo del Padre, Tú que gritas el pecado del mundo, Señor, Jesucristo, Ordeo del Padre, Tú que gritas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplicación, tú que estás sentado a la derecha del Padre, Señor, Jesucristo, Ordeo del Padre, Tú que gritas el pecado del mundo, tú que estás sentado a la derecha del Padre, tú que estás sentado a la derecha del Padre, presentemos ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías Levántate y resplandece Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos, pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al resplandor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor, todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos, a tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría, tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios procedentes de Madian y de Efa. Vendrán todos los de Zabá trayendo incienso y oro y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. Que alaben al Señor todas las naciones, que lo aclamen todos los pueblos. Palabra de Dios. 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 Porque grande es su amor hacia nosotros y su fidelidad dura por siempre. Palabra de Dios. De la Carta a los Hebreos Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote. Que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Señor, acerquémonos, por lo tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte. Y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, y le dijeron, Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Él les dijo, ¿qué es lo que desean? Le respondieron, concede que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús replicó, no saben lo que piden, ¿podrán pasar la prueba que yo voy a pasar y recibir el bautismo con que seré bautizado? Le respondieron, sí podemos. Y Jesús les dijo, ciertamente pasarán la prueba que yo voy a pasar y recibirán el bautismo con que yo seré bautizado. Pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Eso es para quienes está reservado. Cuando los otros diez apóstoles oyeron esto, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús reunió entonces a los doce y les dijo, Ya saben que los jefes de las naciones las gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos las oprimen. Pero no debe de ser así entre ustedes. Al contrario, el que quiera ser grande entre ustedes, que sea su servidor. Y el que quiera ser el primero, que sea el esclavo de todos. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a que lo sirvan, sino a servir y a dar su vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Pregunta Jesús. Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Santiago y Juan, los hijos de Cebedeo, no saben lo que piden. Pensar en un mesianismo triunfante, en lo político y en lo social, esa fue la tentación del pueblo de judío y lo fue también durante bastante tiempo a partir del emperador Constantino, de gran parte de toda la iglesia católica. Hoy todos nosotros sabemos que el mesianismo triunfante fue una gran equivocación, porque Cristo en su vida histórica, de hecho, no triunfó durante su vida porque le persiguieron y terminaron matándole con una muerte ignominiosa de cruz. El hecho de que Cristo resucitara y ascendiera a los cielos, permanece ya, pertenece ya a la otra vida. El mesianismo triunfante nos deja realmente, nos aleja realmente de la figura real de Jesucristo, que es pobre, manso y humilde de corazón. Debemos examinarnos cada uno de nosotros mismos para analizar con sinceridad y verdad por qué somos cristianos. Si por amor a Jesucristo, pobre, manso y humilde de corazón, o por devoción a un Cristo que puede concedernos muchos favores. Ser en definitiva creyentes en un Dios farmacia, en un Dios que puede resolvernos muchos problemas reales de la vida, en un Dios milagrero antes que en un Dios amor. El mesianismo triunfante se puede infiltrar en muchos actos de nuestra vida, falsificando realmente nuestro cristianismo. Debemos seguir siempre a Jesús por amor, tratando de imitarle en lo que realmente su vida fue. El mesianismo de Jesucristo fue un mesianismo salvador y redentor, intentando salvar siempre en primer lugar a los más pobres, a los enfermos, a los marginados y a los necesitados, sin excluir evidentemente a nadie. Hagamos nosotros lo mismo. Ustedes bien saben que los reconocidos como jefes de los pueblos, los tiranizan y que los grandes los oprimen, les dice Jesús a sus discípulos. Ustedes, nada de eso, el que quiera ser grande, que sea su servidor, y el que quiera ser primero, que sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida al rescate de todos. Debemos tener en cuenta, mis hermanos, que Jesús no amaba el sufrimiento por el sufrimiento. Jesús amaba el sufrimiento por amor, por amor a las personas. El sufrimiento de Jesús era un sufrimiento salvador y redentor. Y los cristianos no debemos ser personas que prediquemos el sufrimiento como algo deseado. A nadie nos gusta sufrir por sufrir. Para nosotros el sufrimiento solo es un medio necesario para salvar nuestras vidas y salvar también las vidas de los demás. Si el sufrimiento no es fruto del amor verdadero a Dios, a nosotros mismos y a nuestro prójimo, no es un verdadero sufrimiento cristiano. El mérito no está en sufrir o no sufrir, sino en sufrir por amor o no aceptar el sufrimiento con amor. Lo mismo podemos decir del servir. Prácticamente todas las personas servimos a alguien, persona o institución. No se trata pues de servir a alguien o no servir a nadie. Se trata de servir con amor y por amor a las personas con las que nos relacionamos o a la institución a la que pertenecemos. Sufrir, servir, sí, y son términos cristianos, pero solo si se hacen por amor y son fruto del amor. El sufrimiento de Jesús nos libró de nuestros pecados porque Dios Padre vio que el sufrimiento de su Hijo era un sufrimiento hecho con amor a nosotros y por nuestro amor era un sufrimiento salvador y redentor. Nosotros, todos los cristianos, debemos aspirar a ser salvadores de los demás con amor, aunque esto nos cueste esfuerzo y sacrificio. Todos somos espiritualmente responsables de todos, al menos en parte. No tenemos un sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, dice la carta a los hebreos, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, Cristo, nuestro sumo sacerdote, es realmente un hermano nuestro al que podemos dirigirnos con confianza y en la certeza absoluta de que nos entenderá. Por tanto, procuremos ser nosotros, para los demás, sacerdotes al estilo de Cristo, capaces de amar a todos y de sacrificarnos por todos. Cristo nos dio ejemplo. Hagamos nosotros lo mismo. Y para conseguir todo esto que venimos diciendo, pidamos a Dios, con palabras del Salmo 32, que su misericordia venga a nosotros como lo esperamos de Él. Estamos celebrando, dijimos al principio, el Domingo Mundial de las Misiones. Cambia el Mundo, es el tema de este domingo en este año. Y quiere mostrar al mundo que la misión y la acción de los misioneros, que los misioneros hacen que el cambio del mundo pueda ser posible. Y en este año, en el que se celebra el Sínodo de los Jóvenes, la Jornada Mundial de las Misiones 2018, nos invita a todos, a ellos, de una manera especial, a ser los protagonistas del cambio, pero también a nosotros a realizar ese cambio en nuestras vidas. El Papa Francisco, en su mensaje para esta jornada misionera, nos recuerda la tarea de llevar el Evangelio a todos, como lo hacen las misioneros. No nos conformemos, mis hermanos, con dar un pequeño donativo para los misioneros. Acordémonos que los primeros misioneros tenemos que ser nosotros, en nuestras familias, en nuestra sociedad, en nuestro trabajo. El Domum propone un cambio del mundo, pero este cambio solo es posible si nace de un corazón cambiado. Un corazón cambiado es aquel en el cual ha entrado Dios. Un corazón que abraza el Evangelio y lo anuncia a los demás. Este Domingo Mundial de las Misiones pide el compromiso de nosotros los cristianos en esa actividad misionera para que el anuncio del Evangelio pueda llegar a todos los ámbitos geográficos, en los ámbitos geográficos sociales, donde aún no es conocido. Pero para esto, tenemos que ser conscientes que los primeros misioneros somos nosotros, los que tenemos que llevar este mensaje de salvación en primer lugar a los nuestros, en nuestra casa. Porque a veces, en nuestra propia casa, no se conoce verdaderamente a Cristo. que el Señor nos conceda a todos la gracia de saber anunciar el Evangelio con nuestra vida, pero sobre todo con nuestras obras. Amén. Nos ponemos de pie, proclamamos ahora juntos nuestra fe, diciendo, Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Invoquemos, hermanos, al Señor que quiere que todos los hombres se salven, y lleguen al conocimiento de la verdad, y digamos confiadamente, acuérdate, Señor, de tu pueblo. Amén. Por todos los fieles, que el Señor avive sus corazones, y los impulse a trabajar en la salvación de los hombres, y en el anuncio del Evangelio a todos los pueblos, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los pueblos y razas, que sean desterradas todas las divisiones, que los separan y se mantengan firmes en la sociedad humana, la igualdad y la justicia. Oremos. Acuérdate, Señor, pueblo. Por los prófugos, los exiliados, los rechazados por la sociedad, y los abandonados, que puedan regresar a la patria, y que el Señor conceda a todos un corazón bondadoso para con los pobres y forasteros. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por los aquí reunidos, que Dios infunda en nuestros corazones su espíritu de amor, a fin de que, revestidos con el mismo, con los mismos sentimientos de Cristo, amemos a Dios en los hermanos. Oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Por nuestros hermanos peregrinos de Comercial Rochefranc, oremos. Acuérdate, Señor, de tu pueblo. Para que Dios inspire a los padres sinodales las palabras y enseñanzas que convienen para el bien de nuestras iglesias y que puedan entender los hombres de nuestro tiempo, oremos. Señor Jesús, tu iglesia en camino hacia el sínodo dirige su mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que cada joven se haga responsable de su propia vida. Conserve siempre el corazón libre para realizar su propio proyecto que, como Juan, el discípulo amado, permanezca al pie de la cruz para recibir a tu Madre María como Madre. Y sea testigo de la resurrección, anunciando con alegría que tú eres el Señor. Amén. Pueden sentarse. Pueden sentarse. ¡Vos! 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 Peña ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! ¡Manos limpias, manos frescas! ¡Manos puras, no hay destino! ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! ¡Almas limpias, almas frescas! ¡Almas puras, hoy te adoran! ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! ¡Te alabamos, te alabamos, Señor! ¡Gracias! 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 En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, el don de poderte servir con libertad de espíritu para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo bendecirte y darte gracias Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta Hoy, tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único que se parte para todos celebra el memorial del Señor resucitado anhelando el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso Entonces podremos contemplar tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos Cantamos unánimes el himno de tu gloria Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo Santo, 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ¡Danos la paz! Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén, Rabia. Amén, Rabia. Amén, Rabia. Amén, Rabia, Dios, la paz! ¡Gracias! 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 Oremos, te rogamos Señor, que la frecuente recepción de estos dones celestiales produzca fruto en nosotros y nos ayude a aprovechar los bienes temporales y alcanzar con sabiduría a los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.